Las oficinas de ingresos y de egresos que son estrictamente necesarias para que siga operando y funcionando las oficinas de gobierno también están incluidas en este protocolo. Sin embargo, llama a que se resguarden y no se van de vacaciones. Es aislamiento social, trabajo en casa. No son vacaciones, es trabajo en casa y es aislamiento social. Y el que necesite estrictamente, de manera que sea estrictamente necesaria salir de casa, pues así lo hará con todas las precauciones debidas. ¿Cuántos trabajadores aproximadamente tendránse tránsito? Bueno, hay que mencionar que depende del tipo de trabajadores. En el caso de los que están trabajando en la burocracia, estamos hablando de 2.500 aproximadamente. En el caso de los trabajadores de la educación, lo mencionó el secretario de Educación, ellos estarán también haciendo otras labores en casa. Labor a parte de los policías que eso sí, como lo mencionó el gobernador, estarán haciendo con las debidas precauciones sus labores operativas. ¿Habrá sanciones para trabajadores que aprovechen para vacacionar? Definitivamente sí, eso lo tenemos. ¿Hay otras sanciones? Claro, aquellos trabajadores de confianza que no acaten estas medidas de trabajo en casa, y que se les sorprenda que están vacacionando en algún otro punto, ya sea en la playa o en cualquier otro lugar, causarán inmediata baja. Estamos hablando de una situación sumamente importante, es un llamado a aislamiento social. De igual forma, estamos haciendo una comunicación con el líder de la burocracia para coordinar todos estos esfuerzos, que las labores que sean necesarias, que queden operativas, que así sea, y también que ellos mismos estarán haciendo trabajo en casa, todo lo que sea posible estar adelantando y aprovechando a hacer labores de reorganización que a veces no queda tiempo en el día a día. Es un mes y cuatro días, ¿no? Sí, a final de cuentas, ¿no? Todo el mes. El gobernador lo comentó, es una medida que aplica a partir de mañana y se estará vigilando día con día. Obviamente, lo que ya sabemos es que las clases a nivel nacional estarán suspendidas hasta el 20 de abril. Entonces, bueno, se supone que, presuponemos que así va a ser en el caso de Colima, pero todo esto puede estar cambiando conforme se vaya desarrollando esta pandemia. Para las personas que desean hacer un trámite ante las oficinas de gobierno, ¿cuál va a ser? Si el trámite es, mañana vamos a ver una conferencia de prensa para decir qué trámite se van a mantener abiertos, lo mencionaba ahorita, el registro civil, el instituto regional del territorio, que es muy importante para que la actividad económica no se detenga, continuará dando servicios, el pago, se estarán abriendo ciertas oficinas de recaudación para que se puedan recibir esos pagos, desde luego los egresos para que el gobierno de Estado pueda estar pagando a todos los corredores, la nómina, etcétera, etcétera, se continuará dando, es decir, todo lo que sea esencial se continuará, aquellos programas que puedan esperar y que no sean tan urgentes se mantendrán suspendidos. ¿En el caso de las notarías, ya tuvieron una reunión con ellos? No hemos tenido una reunión con los notarios, pero sí la claridad a través del instituto regional del territorio, con su director, para que de manera, con trabajo en casa, una convención de trabajo en casa y lo que sea indispensable en oficinas, se continúe dando el servicio de manera normal. Gracias, secretario. Gracias. Gracias.